Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal, bienvenidos a lo que sería una información que realmente a muchos de vosotros os va a interesar Y resulta que en el día de hoy ha salido oficialmente la nueva membresía de BTS En el cual nos ha pillado con sorpresa, donde han salido dos tipos de membresía La cual pues son muy beneficiosas para muchos de nosotros, en la cual pues a lo mejor no puedas pagarla entre una y otra Por decir una forma, ha salido como la económica y ha salido como la cara Por decir una forma, estamos hablando de una membresía básica, en la cual pues nos da como la membresía en la cual con tu código de ARMY y todo ello En la cual pues te mandan como las típicas fotos estas que te mandaban con las anteriores membresías Y luego tenemos la membresía con Merge Pack Esto en la cual te da los mismos beneficios que la membresía normal Pero te dan cuatro paquetes de merchandising durante todo el año Eso significa en la cual que durante todo el año vas a estar recibiendo cositas nuevas, exclusivas De la membresía, en este caso de BTS Si fuiste miembro anteriormente de la membresía y te registras 60 días después de la fecha de vencimiento de tu membresía Recibes un regalo especial de renovación Que no sabemos realmente que será Pero vas a recibir un regalo especial por haber renovado la membresía Vale, os voy a explicar un poquito los beneficios que vas a tener en plan a la hora de comprar la membresía Bueno, voy a decir, antes de todo voy a decir el precio que más o menos está Bueno, que sale, esta membresía la podéis comprar en Weverse En el cual pues ya está disponible, ha salido en el día de hoy Bueno, lo que os digo Tenemos la membresía básica que cuesta un total de 22 dólares En euros rondará entre 20 euros, 21 por ahí Y luego tenemos con esa membresía que es opcional, que la puedes comprar aparte Vale, que tiene, que te da el Army Kit Que imagino que será como algo de, yo que sé A lo mejor te dan una camisa o te dan fotos No sé realmente que es lo que te darán ahí Pero eso, si quieres coger eso, te cuesta unos 13 dólares En el cual será unos 11 euros o tal Vamos, en total, que te va a salir la membresía por 30 euros o así como realmente costaba antes Y luego tenemos la membresía con Merch Pack, en el cual te entra todo Que vale 160 dólares, en el cual pues significará a lo mejor unos 150 euros en plan la membresía Lo bueno de todo esto es que lo puedes pagar de una y te olvidas durante todo un año Eso es lo bueno de todo esto Vale, ahora voy a decir un poquito los beneficios en el cual obtienes en plan al comprar esta membresía Lo primero de todo, pues recibirías la tarjeta de la membresía Si compras el kit, si compras el kit en plan ese que te sale, por ejemplo, de la membresía Si compras el kit de Army Kit, te dan la tarjeta física Luego, segundo punto, la oportunidad de comprar productos especiales de BTS Esto significa que en plan, por ejemplo, si salen algunos productos de Webers En plan, solamente están exclusivos para la membresía, pues los puedes comprar Luego también te dan los beneficios de poder comprar contenido de BTS anticipado Vale, eso sería una detalle Luego también sale la opción de, por ejemplo, cuando sale algún producto De ciertos descuentos, vale De cuando, por ejemplo, si sale... Imaginaos, sale el tema de un concierto online Pues tú tienes a lo mejor un descuento, imagínate a lo mejor de 10 euros Pues eso te beneficia bastante Luego, cuarto punto La oportunidad de reservar con anticipación los conciertos de BTS Y participar en rifas Esto significa, esto es muy importante realmente para cuando tú tienes una membresía Porque tienes la anticipación de días antes de que salgan las entradas normales Y puedes comprar lo que serían las entradas del concierto O puedes participar en rifas, que imagino que serán como sorteos Quinto punto, la oportunidad de postularse para asistir a programas de música con BTS Bueno, esto imagino que esta oportunidad tal es que si tú vivieras en Corea Si tú, por ejemplo, vives en España, como vivo yo Esa oportunidad no creo que la tengas Tendrías que viajar allí y tal y tal Luego, ver contenido exclusivo de BTS Weverse Este es el contenido exclusivo que te sale en Weverse En la última pestaña te sale solo para ARMY En plan, para membresía El séptimo punto, la oportunidad de solicitar o participar en eventos especiales de BTS En línea y fuera de línea Los eventos se anunciarán por separado A lo mejor eventos especiales que a lo mejor solamente hagan para la membresía Pues solamente podrás asistir Solamente podrán comprar a lo mejor la membresía Es como una forma de exclusiva, ¿no? Octavo punto, la oportunidad de comprar un kit de membresía Producto que se puede obtener por separado Vale, o sea, si tú quieres comprar por separado un kit de membresía En el cual, yo que sé, a lo mejor si se lo quieres regalar a tu primo Pues a lo mejor se lo puedes comprar y le puedes comprar la membresía Yo que sé, será algo así, ¿no? Vale, y ahora diréis que te entra el kit de la membresía Lo del tema que te entra la membresía Bueno, pues a la hora de tú comprar la membresía total O sea, la que estamos hablando de que te vale 30 euros Te va a entrar lo siguiente Te va a entrar una lámpara Bueno, estaréis viendo imágenes, ¿vale? Por aquí Te va a entrar una lámpara de libro La tarjeta de membresía El armizip Eso sabéis que ya entra Una marca de libros Una fotocars Y una bolsa barra sobre O sea, estamos hablando de un... Una bolsa barra sobre No sé realmente cómo será Pero bueno, en tal caso lo estaréis viendo en pan Vale, chicos, resulta que estaba yo aquí editando el vídeo Para subirlo tal Y me ha salido la información de lo que obtendría el primer paquete del merch En el cual, pues, el merchandising esté caro Y bueno, prácticamente te entraría como una caja en el cual, pues Te entraría como una caja en el cual te entran cosas variadas No sabemos realmente qué contiene Luego te va a entrar una manta Curioso, la verdad Pues si tienes frío, pues te va a tapar BTS contigo La verdad me parece bastante curioso Luego te va a entrar un póster exclusivo Y una foto Oye, está bastante guay Para un paquetito así y tal Luego la caja no sabemos qué obtendrá Pero oye, guay Para pagar 160 euros Guay Esta memoria ya la podéis encontrar en Webershop No sé si lo podéis hacer por ordenador Pero bueno, os recomiendo que lo hagáis por el móvil Por la aplicación Para así también estar al tanto Que os manden notificaciones y tal y todo ello Ya que es una aplicación más bien de móvil, no de ordenador Vale Eso, vais a Webershop Ahí si queréis obtenerla, pues la obtenéis Y todo ello Yo todavía tengo la anterior Pero todavía Eso es algo raro Porque todavía no me ha llegado Supuestamente ponen Webershop Que ha sido cancelada Porque claro, con esto de la pandemia Esta de mierda que ha habido Pues no sé literalmente si me va a llegar No sé si me va a llegar la antigua No sé si me va a llegar la nueva Yo lo que sé es que pagué 65 euros O por ahí Pague 65 euros y todavía no me ha llegado nada Y entonces como en plan Sí, tengo el código de ARMY Pero no tengo Yo he pagado envío He pagado todo Y todavía no me ha llegado Entonces no sé si realmente Esto ahora va a funcionar igual Pero bueno Al dicho Que si queréis pillar esta membresía No sé yo Si queréis Yo por mí me esperaría un poquito más A que se calme un poco la situación Porque si la vais a pedir O a lo mejor O si queréis irla pidiendo ya Pues entre que se Normaliza la situación Pues a lo mejor Os la mandan ¿No? Pero nada Por lo demás Eso Esa era la información Que si Bueno Ahí tenéis tal Vais a Webershop Miráis un poquito Las membresías Tipos de membresías que hay En USA Sé que hay más tipos de membresía Había como más opciones Y en el global había dos No sé por qué Será porque a lo mejor Va a salir ahora El nuevo single De Dynamite Y a lo mejor Quieren darle un poquito Exclusividad En la parte de Estados Unidos No lo sé Pero bueno Por lo demás Eso Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya servido De información correctamente Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo chavales Y adiós